De acuerdo a varios estudios, las escuelas privadas en programas de opciones escolares ayudan a que más niños y adolescentes se gradúen de la preparatoria y entren a una universidad. Si quieres saber más sobre estos estudios, puedes encontrar en los enlaces en la descripción de este video. Y recuerda, nuestros hijos son el futuro del país y merecen una educación que los ayude a cumplir con sus sueños. Gracias por ver el video.